¿Deberían suspenderse las elecciones gallegas y vascas de este domingo por los focos activos de coronavirus? Amariña, en la provincia de Lugo, con al menos 144 positivos, sufre restricciones desde el lunes, un bloqueo que el presidente de la Junta del Partido Popular quiere levantar antes de la cita con las urnas. Los alcaldes de Amariña están divididos, los del PP abogan por mantener los comicios, los del PSOE y el bloque nacionalista galego quieren suspenderlos. Los vecinos no están contentos con la situación de la que algunos culpan a la Junta. Yo pienso que la gente ahora mismo quiere ir a votar, pero yo pienso que quiere ir a votar en contra del gobierno que tenemos actualmente en la Junta de Galicia, más que nada, porque bueno, fue ser presumido un poco de una gestión intachable del coronavirus. Yo pienso que ahora mismo es cuando se está viendo la realidad de que no fue tan boa como se quiso hacer pensar a la gente. En el País Vasco, el brote en la localidad guipuzcoana de Ordicia, con al menos 58 positivos, los plantea muchas dudas. La Junta Electoral está analizando la situación. El alcalde no cree que se den las garantías suficientes para votar. Ha instado a la Junta Electoral a explicar los protocolos a seguir para garantizar el derecho de voto de los ciudadanos confinados y la seguridad de todos los vecinos. Los comicios autonómicos en estas dos regiones del norte de España estaban previstos para el 5 de abril, pero tuvieron que ser aplazados por la pandemia y el estado de alarma.